muy buenas a todos como están chicas y chicos soy pago el torres y bienvenidos a tastic planet donde creo que hoy terminaremos lo que será tastic planet luego la nieta dura son como parásitos marcianos si 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 son como parásitos pero aún así vamos a atracarnos todos aparecen los más grandes no hacen daño como siempre no quitan experiencia estamos comiendo todo esto no me acuerdo de haberlo empezado desde el principio o no en principio creo que puro caramelos esto es esta pues echamos aquí vamos a aprovechar a agarrar todo lo que las amíldolas estas creo que son las baterias son baterias ahora si las grandes nos gustan los datos baterium grande y esto que es? como un robot más o menos que limpia las bacterias tengo que tener cuidado y esto que no es mas grande que esto porque definitivamente que puede haber más baterias parte de esto ya me estoy acordando de estas pero no me acuerdo haberla iniciado en el primer video primera parte vamos a agarrar otra más ¿son agua? ¿qué es agua? cuidado cuidado y esta bicha que nos están atacando ya vale tengo que pasar por todo otra vez pero en plan de que nos están atacando si nos están atacando bastante lo que serían las hormigas mutantes tenemos que hacer crecer nuestro tamaño posible para poder tragarnos las aguas tenemos que tener cuidado porque si nos lo quitan el tamaño no podemos regresar en el tamaño que tenemos vamos ahora sí ahora sí ahora sí ah 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 Ya va, ya va, ya va Que hay más Vamos a dejar las rocas Eso es Eso es, mami Sombra todo Todavía no hacen daño los láser Tenemos que tener más cuidado Con migas asesinas Agarrando las baterías ¿Esto qué es? ¿También tienen las ratas? ¿También tienen? Sí, creo que estamos pasando otra vez por todos los niveles Pero esta vez Con la esencia extraterrestre ¿Esto qué es? ¿Una tortuga? ¿Su cerebro? Con cuidado, con cuidado, con cuidado Vamos a agarrar este por aquí Vamos por aquí ¿Esto qué será? ¿Como un recipiente más o menos? Menos más que le dimos la vuelta O que si no nos quitan en vida ¿Experiencia que digo? ¿Tanques? Vamos a agarrar todo La centro espacial Del extraterrestre Vamos a limpiar primero el planeta Vamos a limpiar primero el planeta Pues... ¿Qué pero es que había una última más grande? No 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 la comimos Ya la perdimos Nuevamente Aquí otra vez Cuidado que... Ya hemos terminado Pero bien, pesado Ya me están empezando a atacar Yo no sé cómo quieren que entre Que no me dejan Vale Ya sé cómo entrar Hasta aquí Hasta aquí dejaré este video Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete Comparte el video con tu compañero Que me ayuda bastante Y hasta el próximo video Adiós Chau Chau